La cuenta atrás para las fiestas de la ciudad de Valladolid ya ha dado comienzo, pero ¿qué sería de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo sin las típicas ferias de atracciones al lado del estadio? ¿Quién no se ha montado alguna vez en el ratón vacilón, ha entrado a la Casa del Terror o ha comido un poco de algodón de azúcar aquí mismo? Las fiestas darán el pistoletazo de salida de manera oficial este sábado por la mañana con el pregón, mismo momento en el que comenzará la actividad de la feria. Eso sí, las atracciones, puestos y coches de choque permanecerán al lado del estadio hasta el día 22, pese a que las fiestas echarán el cierre el domingo 8. Estos días se puede ver a todos los feriantes con la puesta a punto de las enormes instalaciones, en las que los niños, como todos los años, tendrán oportunidad de pasarlo en grande, ya que los días 11, 18, 21 y 22 podrán montarse en todas las atracciones por solo un euro y medio. Bien lo saben los encargados, contentos porque aseguran que Valladolid es una gran ciudad para instalarse. Bueno, pues estamos efectuando el montaje, como todos los años, en plan de tranquilos y tal, presentando lo que es para Valladolid una buena infraestructura, ya que es una buena feria, es un recinto ferial de calidad superior, muy acogedor para nosotros y bueno, esperamos que la respuesta del público sea como otros años, aunque sabemos la panorámica general de la crisis, pero bueno, esperamos que la respuesta sea buena. Y es que cada vez queda menos para que llegue el sábado, día en que confían que el sol y el buen tiempo se porten adecuadamente. El sábado se pega el pistoletazo de salida y si el tiempo nos acompaña, pues las atracciones estarán ya preparadas y en fin, para hacer un poquito de alegría, siempre viene bien para las familias, sobre todo para los más pequeños. Así transcurren estos días previos al alboroto y al ruido junto al estadio, montando pieza lo que muchos esperan que sea uno de los grandes atractivos de las fiestas.